buenas noches a todos los que están viendo el medio como bien ahorita nos dieron una información con la licenciada josefa que el secretario de gobierno lo mandó a llamar aquí le dimos yo soy vocero del pueblo etiopisca yo no soy ningún integrante de las licenciada soy una autoridad de la ranchería guadalupe soy vocero del pueblo etiopisca ahorita lo que dice las autoridades las 52 comunidades ejidatarios barrios consejos bienes comunales que nos disculpe el secretario de gobierno con respeto le estamos atendiendo también lo que nos ha dicho pero ahorita el pueblo dice que no acepta para mañana si hay diálogo que sea para hoy o que el secretario de gobierno se presente aquí en tiopisca porque porque nosotros llevamos días haciendo estos de ver el secretario de gobierno el congreso de que queríamos que nos solucionara de buena manera pero no ha habido respuesta hoy esta noche reunido las autoridades haciendo este bloqueo porque porque no nos dieron respuesta hoy los que ven el medios de comunicaciones no va a haber levantamiento de desbloqueo hasta que no se compromete al secretario de gobierno que venga a tiopisca a arreglar este asunto a nombrar como la licenciada como presidenta municipal el pueblo lo exige que sea hoy no hay mañana así es de que le exigimos el congreso que se tomen la molestia de atendernos hoy mismo como nosotros estamos sufriendo el pueblo así lo quiere compañeros ahí está señor gobernador secretario de gobierno congreso del estado porque nos van a hacer caso cuando nosotros estamos manifestando de esta de esta manera ya desde ayer y hoy estuvimos en manera pacífica siempre y nunca nos hicieron caso ahora que estamos en este medio de la carretera aguantando frío bajo la lluvia ahora si hay respuesta así es de que lo que exige el pueblo es de que el secretario de gobierno se presente aquí en tiopisca y si no no levantamos el bloqueo si no hay respuesta para hoy si el congreso no se toma la molestia de atender nuestra petición de leer nuestro oficio que hemos girado no levantaremos el bloqueo así él lo pide el pueblo de tiopisca los representantes de las comunidades que estamos aquí presentes así es compañeros ese fue las palabras de las autoridades como voceros